Estos apartamentos elegantes ofrecen conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana y una cocina moderna. Se encuentran a 10 minutos a pie de la Sagrada Familia y a solo un calle del Hospital de San Pau, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Todos los apartamentos de la Alguera Industria disponen de aire acondicionado y dos dormitorios, cada uno con uno baño privado. Todos incluyen una sala de estar comedor con sofá cama doble, y algunos tienen un balcón con vistas a la calle. Podrá preparar la comida en su cocina, equipada con hervidor de agua, microondas, lavavajillas y lavadora. A 5 minutos a pie de la Alguera Apartments Industria encontrará varios supermercados, cafeterías y restaurantes. La estación de metro de San Pau diagonal 2 de Maig, ubicada a solo 100 metros, ofrece fácil acceso al centro de la ciudad. Hay trenes directos que conectan la estación con la Sagrada Familia y el Estadio de Fútbol del Camp Nou. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.